Música Sí, en realidad es el espíritu también de la defensoría a nivel central la idea de ir abriendo las delegaciones viendo que ya la idea hace un rato que es una nueva delegación que se hace en la provincia y justamente en una zona que si bien somos en cantidad de población menos es una de las zonas más extensas que tiene la provincia y por hecho también mucha problemática y bueno, distintas cosas que van surgiendo en la región y que yo creo que con esto vamos a poder darle una mano también a todos los vecinos de los parámetros y del resto de las localidades que integran la región Hablaba recién el intendente que la idea también es poder ir a cubrir otras novedades Sí, eso es lo que se estuvo hablando hace unos días y bueno, la idea es de la defensoría y más allá de que acá está la delegación físicamente, digamos, la idea es poder trasladarnos al resto de la región en la medida que se pueda y poder atender al resto de los vecinos en la localidad ¿Cuál va a ser la hora de la atención? ¿A partir de cuándo los vecinos se van a acercar? A partir de mañana, ya la delegación a partir de las 8 de la mañana va a estar abierta de 8 a 14, así que a disposición de cada uno de los vecinos que quieran acercarse incluso para ver también porque por ahí nos falta información o la gente que por ahí no tiene muchas ideas de qué se trata todo esto no hay problema, que se acerquen y acorronarán y estamos para eso